Un completo programa de actividades fue el que dio a conocer al alcalde Concon Oscar Sumonte en una conferencia que ofreció a los medios de comunicación con la finalidad de difundir la gran cantidad de panoramas que ofrece la comuna durante el verano. Es un útil programa muy variado, muy familiar, con actividades deportivas, con actividades recreativas, con festivales, con actividades gastronómicas, deportivas en el agua, festivales aéreos, es decir, Concon está hoy día mostrando una potente temporada que esperamos sea exitosa para todos, para los empresarios, para la comunidad que viene a disfrutar y por supuesto siempre también pensando en aquellos conconinos que no pueden salir de vacaciones que también tengan esta entretención en su comuna. En la presentación de las actividades y eventos estuvieron presentes varios de los artistas que actuarán en el festival de Concon 2019, Un Canto al Mar, que se realizará los días 25 y 26 de enero. Nosotros los músicos chilenos es demasiado importante la competencia, porque tiene cierto, el país está lleno de festivales, pero son más que nada show, show de artistas, la mayoría extranjeros graciosamente, y no, este es un festival de artistas nacionales y con competencia importante que para los músicos chilenos es importantísimo tener una vitrina donde los creadores puedan mostrar su trabajo. El festival de Concon es muy importante dentro de la comunidad de Ventana, de Quintero, de la misma comuna, no hay que olvidarse que en el verano esta comuna tiene una cantidad de turistas en tránsito que multiplica la población anual y es un festival de alta convocatoria. Entre otras actividades destacan la sexta fiesta de la empanada el jueves 10 de enero, la corvina con conina más larga del mundo el jueves 7 de febrero y la fiesta del pescado el sábado 23 de febrero. Además de todo lo anterior, se llevará a cabo eventos culturales y deportivos como son la exposición Pinceladas de Verano, el Día del Roto Chileno, Travesía de Nado y Kayak, la Tercera Tarda del Tango, solo por nombrar algunas.